En este recurso aprenderemos a crear nuestro primer proyecto de Premiere. Vamos a crear nuevo proyecto y le colocamos en esta ventana el nombre de nuestro documento. En este caso, Video 1. Marcamos la ubicación de nuestro archivo. Yo previamente he creado una carpeta que se llama Proyecto 1 con dos carpetas que dentro de ella tienen los videos que he grabado con mi celular, organizado en secuencias. Elijo la carpeta y configuro en Tisco de Memoria Virtual el guardado automático del proyecto y le marco aquí en examinar dónde quiero guardar yo el archivo que va a ser el backup de mi proyecto si es que se me cierra el programa. Esta puede ser una carpeta distinta a Proyecto 1 o bien la misma carpeta como ustedes lo deseen. Vamos a elegirla y damos a aceptar. Cuando se abre el programa debemos identificar cuatro espacios de trabajo importantes. El primero es el espacio de monitor de origen. Aquí se van a visualizar los clips que vamos a colocar, los videos que vamos a colocar de forma normal como vienen, ¿cierto? Los originales y en este otro espacio vamos a visualizar lo que vamos a ir editando. Es lo que va a salir, es el panel de salida del video. Acá en este otro panel es el panel de proyecto. Acá vamos a tener nuestras secuencias, videos, imágenes, textos y recursos que vamos a ir utilizando para poder, como recursos para editar. Y en este otro espacio tenemos nuestra línea de tiempo. La línea de tiempo puede ser una línea general para todo el video o puede ser líneas distintas de tiempo para cada secuencia. Este panel de acá, en complemento, va a ir cambiando en la medida de que utilicemos un recurso u otro. Por tanto, para comenzar el proyecto, lo primero es siempre crear las secuencias. Vamos a crear una nueva secuencia y vamos a trabajar con el formato de HD y vamos a seleccionar 1080, 25 fotogramas por segundo. Y vamos a pinchar en aceptar. Acá también podemos colocar el nombre de nuestra secuencia. Podría ser el nombre de la secuencia que tenemos en el storyboard o bien podemos numerarla como secuencia 1, 2, 3, etc. Damos a aceptar y aquí se ha creado nuestra secuencia. Vamos a crear una nueva secuencia con la misma configuración y colocamos secuencia 2, en mi caso. Bien, ahí tenemos nuestras secuencias. Las visualizamos acá en la línea de tiempo. Son dos secuencias distintas, cada una con su línea de tiempo. Y vamos a incorporar nuestros materiales. Hacemos doble clic y se abre la ventana, ¿cierto? En un escritorio que yo la tengo guardada y es proyecto. Y está la secuencia 1 y la secuencia 2 con sus materiales. Podríamos incluir todos los materiales así o bien las carpetas con sus videos dentro e importarlas en el escritorio. Bien, aquí tenemos nuestro panel, ¿cierto? Hacemos doble clic, vemos que están los videos. Volvemos a aquí. Tenemos la carpeta de secuencia 2, etc. Volvemos hacia atrás. Entonces, ahora el trabajo consiste que en la secuencia 1, por ejemplo, hay que comenzar a editarla. Y tenemos tres capas dedicadas al clip de video y tres capas dedicadas al audio. Uno puede ser el audio que trae el video, el otro puede ser un audio de locución, el otro pueden ser sonidos que se van colocando a medida que pasan acciones dentro del video. Vamos a colocar un ejemplo. En la secuencia 1 voy a arrastrar este video que va a ser parte de la secuencia 1. Ahí. Y lo que me pregunta es que este clip, que es este video que yo importé, no coincide con los ajustes de mi secuencia. ¿Se acuerdan que pusimos 1080? Entonces acá me dice si yo quiero cambiar mi secuencia para que coincida con los ajustes del clip y yo le voy a decir que no. Que mantenga mis ajustes y no los del clip. Y ahora lo que voy a hacer es este clip, ajustarlo desde aquí, clic derecho, a mi tamaño de fotograma. Esto debe ser porque este video fue grabado mucho más grande que el tamaño que yo estoy trabajando. Puede ser Full HD o 4K, etc. Yo estoy trabajando solamente en HD. Voy a regresar a mi panel donde tengo los videos de la secuencia 2. Y en secuencia 2 voy a pinchar acá. Voy a colocar un video también. Voy a colocar este. Y lo coloco aquí. También voy a mantener mis ajustes. Recordemos que podemos escalar un poco la línea de tiempo para que muestre los segundos y los minutos. Si pican acá ya tengo 30 segundos, un minuto, un minuto 30, etc. Este video dura acá una cantidad de segundos. Y voy a probarlo en un tamaño más pequeñito, ¿cierto? Que se escale a mi fotograma. Ahí. Ese es el tamaño real. Si vemos este video, a diferencia del anterior que puse en secuencia 1, secuencia 2 tiene un video con audio. Si yo muevo, se mueve el audio junto con el video. Entonces, clic derecho, desvincular, para borrar el audio. Y así con la tecla de borrar lo borramos. Y ahí solamente nos hemos quedado con el video. Una vez que tenemos nuestras secuencias editadas y queremos crear este nuevo video, ¿cierto? Con todas las secuencias, vamos a ir a crear una secuencia nueva y le vamos a denominar a este video final. Una vez que tenemos, ¿cierto? Con la misma configuración, aceptar. En este video final se ha cargado una nueva línea de tiempo. Donde vamos a tomar nuestra secuencia 1 y nuestra secuencia 2. Y ya tenemos nuestro video completo ahí en ese espacio. De esta forma vamos a ir trabajando nuestro documento. Eso quiere decir que cualquier cambio que hagamos en secuencia 1, por ejemplo, voy a borrar ahí y voy a traer otro video. Ahí lo he cambiado. Vuelvo a mi video final. Y si se fijan, se cambió acá el video, que era el video que cambié. Y luego aparece este otro. Seguramente acá ha quedado un espacio en negro, este espacio, porque al cambiar el video ya es más corto. Ya, por tanto, puedo ir ajustando con las herramientas la duración de esta secuencia nueva. Ya. Pero en definitiva, lo que hay que comprender es que las secuencias se trabajan de forma individual y luego al final se mezclan estas tres secuencias en un video final. Y ya está. Y ya está.